Madre mía, la cámara se fue al churro ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes A un nuevo episodio de Hogwarts Legacy Continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior Esperemos no se caiga el directo, chavos Vamos a ver, mira, que lo de la vez pasada no sea suerte Porque la vez pasada no se lagueó, no pasó nada malo Esperemos y así siga esto ¿Alguien me puede recordar en que nos quedamos en el directo pasado de Hogwarts Legacy? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Se acuerdan ustedes? Yo no me acuerdo del todo, ¿eh? No me acuerdo del todo Ah, ya me acordé, ya me acordé Entramos a la librería A la biblioteca, a la sección prohibida Para robarnos un librito que nos encargó el profesor FIG Ahora lo traemos ¿Dónde está el profesor FIG? Pues lo estaban regañando Realmente el director Black Estaba regañando al pobre profesor Donde el profe Misión comenzada Ya le rompí un ja... Yo no fui Yo no fui, profe Se lo jurito que yo no fui, profe No puede hablar en serio Vale, le acabo de romper otro jarrón Me gusta lo de romper jarrones Llámenle malas costumbres de jugar tanto Zelda Pero me gusta romper jarrones ¿Qué? Eso es Espere Entró a la sección prohibida Pero, ¿cómo? Pensándolo bien Será mejor que no me cuente los detalles Me parece justo ¿Cómo así? De hecho, el libro estaba en la sección prohibida Como aparecía en el mapa Quiero oír todo Pero primero, echemos un vistazo Gracias, Chris, hermano Por regalar esa suscripción Para la banda del Planeta Gamer ¿Qué es esto? Faltan algunas páginas en el libro Alguien llegó a él antes que nosotros Bueno Necesitaré tiempo para estudiar lo que queda Quizás podamos sacar algo útil Aunque tardaré un poco Me pregunto ¿Qué hacía aquí debajo de Howards? Creo que lo sé, señor Vi dos recuerdos más donde encontré el libro ¿Otro pensadero? El corazón de Godric El hombre que vimos antes Percival Rackham Era profesor aquí El primer recuerdo lo mostró a él Y a otros tres profesores Usando magia antigua Para restaurar una aldea Tras una sequía Miriam tenía razón Y el segundo recuerdo En el segundo Estaban hablando con una alumna Que comenzó en quinto año Como yo Ella también podía ver rastros de magia ¿Por qué esos recuerdos? Quizá en este libro Hay alguna explicación Ahora tendré que llevármelo a Londres El director insistió En que hable directamente con el ministro Sobre la muerte de George George es el que se lo comió el dragón Sí Pobre, man Apenas lo habíamos conocido Se fue muy pronto Partió demasiado pronto ese pobre Entiendo Veré que puedo aprender Sobre las páginas que faltan Mientras no está Bien ¿Cómo así? No descuide sus estudios Sus habilidades con la varita Están mejorando día a día Aunque debe prestar atención En herbología y pociones La magia no se trata Solo de lanzar hechizos Tengo en qué ocuparme en su ausencia Impresionante Lo hizo muy bien Quiero ver todo lo que habrá logrado Para cuando regrese Ah, no descuide a sus amigos Les sorprenderá lo mucho Que puede aprender de ellos también Gracias, profesor Ya cállese Ya me voy No me esté hablando Cuando me estoy yendo No me diga qué es de eso ¿Nunca les ha pasado Que conocen a una persona Que se encuentran A una persona en la calle Y son de esos De que ya te despediste De la persona O sea, ya dijiste Bueno Ya me voy retirando Porque pues voy a tal lado Y que la fregaran Y te empiezan Y les dices Porque pues tengo que ir al mandado Que no sé qué Y te salen con que Ah, sí, no Yo sí El otro día también fue al mandado Y entonces Ah, bueno Qué chido Y te vuelven a sacar plática Que ya me voy No me estás oyendo Nati acaba de enviarte Una lechosa mensajera Vale Quiere verme en Hogsmeade ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está buscando? La tal La tal ¿Cómo? 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 Bueno ¿Qué busca la chica? No sé ¿Qué es lo que quiere Lupita? No sé Mapa del mundo A ver, acá Con este mapa del mundo Bla, bla, bla Podemos viajar a Hogsmeade Las aldeas de bajo Hogsfield Ah, no es Hogsmeade Es bajo Hogsfield Es aquí En el invernadero Porque Uh, esta es la clase de herbología Espérate, espérate Esta es la famosa clase de herbología, cha Esta es la famosísima clase de herbología de la que tanto me han contado mis amigos Vale A ver, a ver A ver Buenos días, profesora Garlick Qué maravilloso es verla de nuevo, querida Lenora Me parece que ya está terminada Ya no se ve tan vacía y está más agradable a la vista, jaja Gracias a todos, espero que me la califiquen bien Ay, hola ¿Clase? Saluden a la nueva rosa de nuestro jardín Hola, soy Rosa Esperamos con ansia crecer juntos Hola, soy Rosa Pero mis amigos me dicen Rosy Este año estará lleno de encanto y emoción Pero lo más importante que se cultiva en herbología Es el conocimiento Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador Muy bien Hoy nos familiarizaremos con el meliflo tubérculo conocido como la raíz de mandrágora Agio Es la que grita, ¿no? Veamos si podemos hacer que nuestras fibrosas amigas se sientan un poco más cómodas ¿De acuerdo? Primero, protejamos nuestros oídos Ahora, todo el mundo, tome su mandrágora por los arcillos y tire fuerte Ok Si, es la que grita, es la que grita, me lleva a la cachetada Rápido Pongan sus mandrágoras en la nueva maceta y apladen la tierra ¿No debió decirnos eso antes? Debió decirnos eso antes de sacarla Cubrir la raíz como una manta cálida para que la mandrágora se sienta a gusto Reparo Ah, claro, ya decía yo que si cambiaban los vidrios cada clase Me temo que la suya estaba un poco madura Muy bien, tú te vas Excelente trabajo, clase ¿Tú te vas? O sea, ¿cómo? ¿Ya me corrieron? Ahora, para la siguiente tarea Plantaremos dictamo en nuestras mesas de jardinería Pueden empezar Necesito hablar con nuestra nueva adición O sea, conmigo Jeje Yo soy Rosita Fresita A ver, profesora Profesora, me han contado mucho de usted, profesor Me han contado mucho de usted No es por nada, pero incluso Crash En el chat dice Que usted influyó mucho En que a él le guste la botánica Yo no sé si será verdad, profesora Sí, profesora En primer lugar, buen trabajo con la mandrágora Pueden ser bastante difíciles de entender Lo disfruté Casi pierdo el oído Muchísimas gracias, Sebas Por los vitazos Por cierto, no te agradecí en el momento Por lo de la cinemática y todo eso No me gusta interrumpir la cinemática Ya lo saben Pero muchísimas gracias, mi Sebas Qué bueno que ya te salió la página web, hermano Grande Poniendo en alto el nombre del planeta gamer Como debe de ser Una vez estaba caminando por la calle Y me encontré unas monedas al lado de un ciego Que estaba sentado Qué suerte la mía Espero y nos muestre cómo manejar estas raíces Vamos a ver, vamos a ver Mira, acá la profesora Que inspiró corazones como el de Crash Lo disfruté, voy a decir La verdad fue divertido No pude evitar notar su entusiasmo Pero qué amable Parece que ya está tomando la herbología Como una mandrágora a la tierra fresca Como mencioné Ahora plantaremos dictamo Busquemos algunas semillas Ya tengo algunas, profesora Las recogí en Hogsmith ¿Visitó el nabo mágico? ¡Maravilloso! Está por florecer alguien increíble Hice arreglos para que tenga su propia mesa de jardinería aquí en el aula No fue fácil liberar una con tan poco aviso Plante las semillas ahí ahora Y podrá regresar a cosecharlas luego Incluso con tierra, luz, solar y un poco de magia Tardarán en crecer ¿Qué hubo, eh? Los estoy viendo Los estoy viendo ¿Ustedes creen que no los estoy viendo? Los estoy viendo como están embobados con la maestra Con la maestra nueva Míralos Pillones Pillitos Pillines Pillines A ver, aquí Jardinería Seleccionar Pongo mis semilletas y tardan 10 minutos en crecer La profesora es mi pasión, digo la botánica Tardan 10 minutos en crecer y ya está Bien hecho Una vez que lo coseche Podrá usar el dictamo para elaborar la poción herbovitalizante Le diré al profesor Sharp que le explique Bien ¿Qué tal si ampliamos horizontes? Le presentaré un tipo diferente de flora La col masticadora china Verá que algunas plantas tienen mejores usos fuera del caldero Las coles se enfurecen si no tienen nada para masticar Por suerte, tengo un chupete que podrán roer Sea amable y déselos para que masquen Sí, profesora Están en el otro invernadero Al final de la pasarela que se usa para salir de este cuarto Su compañero, el señor Pruitt, se ofreció amablemente a ir con usted Venga a verme cuando termine Ah, y cuidado con los dedos porque muerden ¿Qué bendección soy yo o esta visca? ¿En una escena? Que le pusieron como que sí, como que no le favorecía a nadita Y sí se veía como que estaba medio visca, ¿no? Hola, te vi de camino a Hogsmeade el otro día Esta bien sabrosa la profe digo la botánica Te mostraré las coles masticadoras chinas Estas escaleras nos llevarán hasta ahí, pero tú por delante ¿A poco usted no, señor? ¿Me está interesando la botánica, sinceramente? Mira, no te voy a mentir Me está interesando la botánica Buen trabajo en defensa contra las artes oscuras De haber sabido que se conocían chicas tan, 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 tan Tan amables Estudiando botánica Yo hubiera sido botánico Ah, así sí habría terminado el kinder de haberlo sabido Pero no supe Esto es la col masticas La col masticas Yo me llevo la col masticas Ya la tengo ¿Qué es esto? Ya, gané ¿Ahora qué hago? Dice, mantén LB Vale, mantén LB Aquí está la col masticada La col masticas Ah, qué hora Se comerán cualquier cosa que alcancen con sus, eh, bocas Mamá plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos Ahí, ahí viene por mí Pero le destruyeron sus narcisos grasnadores A mí no me... A mí no me muerde, ¿cierto? No, a mí no me muerde Unos pequeños diablillos, ¿no lo crees? Mi clase de plantas No como esos estúpidos bubotubérculos y bulbos botadores Estas te cubren la espalda No digo que no puedas ir por tu cuenta Pero, bueno, imagina si eso no fuera un muñeco ¿Podrían serme útiles? Supongo que podrían ser de alguna utilidad fuera del invernadero Nunca viene mal algo de apoyo, aunque sea de una col Allá afuera reina el caos con los trolls de Hogsmeade Uno debe recurrir a lanzar vegetales crucíferos cuando lo amerita Limoncillo y hongo de la muerte tiene más, si te interesa Y otras plantas que tus padres jamás pondrían en el jardín Ya entiendes Bueno, deberíamos volver a clase Que el Andy está celosa de la maestra Andy, no esté celosa de la maestra Solo es una maestra De todas formas Todo estudiante sabe que no va a llegar a ningún lado con la maestra Todos los estudiantes lo saben Todos hemos pasado por eso Sabemos perfectamente que no se llega a ningún lado con la maestra Me ocupé de las coles masticadoras chinas, profesora Son unas plantas excepcionales, ¿no? Espero que no le hayan dado mucho trabajo No veo marcas de mordeduras ni dedos cortados Son buenas Ya que parece que tiene manos para la jardinería Ay, estoy ansiosa por ver florecer sus habilidades con la tierra No, no quiero marihuana Yo quiero coles masticadoras Nada más, eso es todo Yo también, las plantas nos dan tanto Las plantas mágicas nos dan tanto Sí, abuelo Ya quiero aprender más Me alegra Herbología es una materia generosa Atienda su jardín Ganándome a la maestra Bien, supongo que es todo Regrese para conversar de vez en cuando Me gusta mucho saber cómo andan mis nuevos alumnos Sí, sí, sí Barba Haciéndole la barba a la maestra Para ganármela Me gano a la maestra Claro que sí Claro que sí A ver, ahora Ya que hemos terminado con esta misión Y ya puedo aventar coles chinas masticadoras Ahora por fin voy a aprender a hacer pociones de curación Porque al parecer no sé Significa que soy bueno Entré en quinto año Y me están enseñando apenas cosas de primer año Porque según yo ya le enseñaban a hacer pociones a los de primero, ¿no? Me están enseñando cosas de primero Y eso que se supone que estoy en quinto Como el Wingardium Leviosa Se supone que eso es de primer grado, ¿no manchen? Pociones es una de las asignaturas más desafiantes y peligrosas de esta escuela Mira ese profesor este loco Como alumnos de quinto año deberán alcanzar una disciplina y un intelecto superiores Comenzarán este trimestre con una poción herbo vitalizante Señor Takar, ¿por qué no nos dice para qué sería útil esta poción? Sí, profesor Sharp La poción herbo vitalizante puede usarse para esterilizar y hasta para sanar varias heridas Puede sanar algunas heridas, pero no todas ¿Por qué me suena su voz? Puntos para Ravenclaw Para el final de la clase de hoy, cada uno de ustedes habrá preparado una poción herbo vitalizante Nunca se sabe cuándo podrían necesitarla Comiencen ¿Tocan los multijuegos? ¿Los multijuegos? ¿Los multijuegos? Usen movimientos firmes y parejos al moler los ingredientes A mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho como tipo bully Que de hecho sí es parecido, si se dan cuenta ¿Soy yo o se me figura como cuando ibas a clases en el de bully? ¿Quién jugó el de bully? ¿Lo han jugado? Se parece muchísimo Se siente muchísimo como cuando estabas en el juego de bully Mezclale, 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 mezclale Vuelvele, 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 eso Epsilon, el bartender Ahorita va a agarrar las pociones y Veo que la mayoría no se olvidó de cómo mezclar Ya tengo mi poción No es una poción fácil de elaborar Buen trabajo Por lo que he escuchado sobre sus últimas idas a Hogsmeade También se le da bien el practicar la elaboración de la poción defensiva Edwards La profesora Weasley le dijo que fuera por la receta con J. Pippen, ¿verdad? Sí, señor Bien, por ahora puede encontrar los ingredientes que necesita en mi oficina Pero espero que consiga sus propios ingredientes en el futuro Algunas pueden cosecharse de las plantas que cultivan en clase de herbología Y las más raras se pueden comprar Aunque otras pueden ser más difíciles de obtener Y requerirán que tenga un poco más de imaginación Venga a verme cuando termine de elaborarla Y luego veremos si la primera vez fue habilidad o suerte Según recuerdo, cuando salió el tráiler del juego Mostraron que yo podía hacer mi propio jardín, ¿no? ¿Oí que el profesor Sharp te dio permiso para entrar a su oficina? Pues... ¿por qué te interesa? Sí, pero ¿por qué te importa esto a ti? ¡Magnífico! Es muy importante Serás parte de algo realmente creativo ¿Me recuerdas? Soy Garrett Weasley Ah, sí Nos encontramos en la sala común Escucha Cualquier troll de cerebrado puede elaborar una poción Edurus Pero yo estoy trabajando en algo realmente espectacular Solo me falta un pequeñísimo ingrediente que le dará una chispa adicional Sospecho que es ahí donde entro yo Eres tan inteligente como esperaba Solo necesito una simple pluma de Fupert Y como tienes permiso de entrar a la oficina de Sharp Tal vez podrías traérmela Banda, creo que a lo mejor me voy a juntar con mujeres en esta escuela Cada vez que encuentro un varón Solamente me saben invitar a cosas ilegales No sé por qué Pero varón que me encuentro Varón que me invita a cosas ilegales No sé qué está pasando aquí Solamente me invitan a romper las reglas Soy una persona buena Soy una persona buena Soy un hombre bueno No puedo estarme metiendo en problemas con estos changos ¿Qué les pasa? No sea metiche, jovenazo, Weasley El Weasley ¿Y será el abuelito de Ron Weasley este niño? Te conseguiré la pluma No creo que sea buena idea Le voy a conseguir la pluma A ver, vamos Te conseguiré esa pluma de Fupert Siempre y cuando estés seguro de que Sharp no lo notará Te prometo que no Las plumas de Fupert no valen mucho Espera a ver lo que estoy elaborando Vuelve pronto con la pluma A ver Malas amistades Malas amistades Piel de lobo Recolectar Colección actualizada Várgame Huevos de Ashwinder Aquí están los huevos de Ashwinder Pluma de Fupert Me la llevo Verde, ya le tumbé sus libros Vale, quequis Un cofre Los espacios están llenos Memorando Bla, 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 bla En Borgin y Burkes Hubo mucho movimiento fuera del horario normal de comercio Pero en particular a altas horas de la noche se realizaron sospechosas entregas en la entrada trasera de la tienda Dada la reputación que tiene el establecimiento decidimos agregar más aurores al grupo que ha estado vigilando el sitio Wow Cosas ilegales ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Cosas ilegales A ver Quiero ver que tiene el baúl Inventario No Equipo Estoy lleno de cosas Estoy llenísimo de cosas Acá Voy a destruir esto porque no me sirve de nada Lo destruimos Yo sé que van a salir igual que la vez pasada No lo destruyas, Epsi Véndelo Que no lo puedo vender, chihuahuas No hay donde venderlo aquí Boina azul Aparte, mira, me acaban de dar algo que sí me sirve Me acaban de dar algo que por supuesto que sí me sirve Que es mi boina azul Ah, boina azul ¿Dónde se pone uno las boinas? Aquí, mira Boina Azul Ya tengo boina Soy un niño bueno Espero que cuando salga el profesor no diga ¿De dónde sacaste esa boina? Espero que no Porque cómo le explico que abrí su cofre Su baúl secreto Aquí está la pluma de Fupert que querías Magnífico Gracias Me tardaré un momento en preparar esto Deberías volver a preparar tu poción Edurus Y te diré cuando este brebaje esté terminado Poción Edurus Buena idea ¿De qué estás hablando, Sebas? A ver ¿Dónde voy? Acá Esta es mi estación de trabajo Estación de pociones desbloqueada Pongo mi jarrito Y después de que pongo mi jarrito Poción Edurus Seleccionar Se tarda en crearse 26 segundos 22 20 Mientras platíquenme algo Pero hay uno que tristemente lo tiene que hacer obligado ¿De qué estamos hablando? ¿Me dicen a mí? Métaselo por el Dice el jue... ¿Qué? ¿Qué Andy? ¿Cómo dices? Por cierto Tal vez ya lo sabe Pero puede cambiar la apariencia de la ropa Sin cambiar los stats Al puro estilo de... 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 De Assassin's Creed Recoger poción Y ya está creada mi pocioncita Listo Vamos atrás Y ahora añadimos la malva dulce Y... Qué raro ¿Qué está pasando? No le va a salir Espera No se supone que... ¡Garrett! No de nuevo ¡No! ¡Es tiércol de dragón! ¿Qué pasó? Bien hecho, Garrett ¿Y ahora qué, señor Weasley? Lo siento, profesor Se le descontarán puntos a Gryffindor otra vez El señor Weasley no hizo esto por cuenta propia Su cómplice también deberá dar explicaciones ¡Métas! ¡Métas! ¡Epsilon! Lo ando viendo en la VR ¡No manches! ¿A poco sí? ¡Eh! ¡Aquí estoy, Kumi! ¡Mírame! ¡Ese es mi Kumi! ¡Se Kumi! ¡Me está viendo en realidad virtual! ¡Válgame el cielo! Pero usted dijo que fuéramos con las cari... ¡Yo no dije nada! ¡Pero bueno! Yo ahora aquí... No sé de qué estoy... Yo no dije absolutamente nada Preparé una poción, Edurus, como pidió, profesor Me sorprende que tuviera tiempo Parecía que se había volcado en ayudar al señor Weasley a crear caos Eh... No entiendo a lo que se refiere Lo siento No entiendo a lo que se refiere Creo que no entiendo de qué está hablando, profesor No se ganará mi simpatía si no se responsabiliza por sus acciones Le sugiero hacerle caso a mi advertencia En cuanto al trabajo que realizó hoy en su caldero Diría que... Lo hizo bien Le confieso que tenía mis dudas Dado lo avanzado de esta clase Y el hecho de que recién llegara Me alegra poder cumplir con sus expectativas Algo extraño Le servirá recordar que todavía no domina la elaboración de pociones Además de entender bien cómo combinar diversos ingredientes También debería comprender los ingredientes en sí Ponga más atención en herbología Las plantas que cultiva allá suelen ser esenciales para las pociones que elabora aquí Ahora, le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar la elaboración de pociones No puede dejar un caldero caliente en cualquier lado Eso es todo Sabía yo que era mala idea juntarme con un Weasley Yo sabía que era mala idea Creo que no son suficientes emociones por hoy Se pueden retirar Yo sabía Lo sabía Lo super sabía, chat Que era muy, muy mala idea juntarse con un Weasley Pero no le hice caso a la vocecita de aquí de mi cabeza No le hice caso Quería yo ayudar a huevo a un Weasley Sí, pues ahí estás, Epsilon Qué bárbaro, Epsilon, ayudando a los Weasley Tú no aprendes Oigan, hay que decirlo El juego ha corrido bien de momento Bueno, ahí me dio un lagazo Esta es la zona donde siempre se laguean Que rzeczy Un saludo Es que estoy salado Es que estoy salado Es que estoy saladísimo Alguien en alguna parte del universo Me hizo vudú Y por eso me pasan estas cosas a mí Alguien en alguna parte del mundo Me hizo vudú Y por eso me pasan estas cosas a mí Madre mía Es que ¿por qué? Es que ¿por qué? No se puede estar más salado en el mundo hermanos No se puede estar peor en el mundo No puede una persona estar más salada De lo que yo estoy ahora mismo